Los 6 mejores productos de belleza, descubre por qué Dior Sauvage Parfume es uno de ellos. He probado Parfum No 401 inspirado en Sauvage para hombre, y debo decir que estoy muy impresionado con su aroma. Es un perfume dupe excepcional y cuesta mucho menos que la fragancia original. Tiene una fragancia fresca y masculina, parece que estoy caminando en un bosque después de una lluvia. La duración y la proyección son excelentes, puedo aplicarlo por la mañana y seguir sintiéndome fresco y limpio hasta el final del día. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier hombre que busque un perfume de calidad a un precio razonable. Tuve la oportunidad de probar Sauvage Sauvage de Parfum de Dior y debo decir que me encantó. Es un aroma masculino, fuerte y seductor que sin duda llama la atención. La fragancia tiene notas de bergamota, pimienta de Sichuan, lavanda, vainilla, entre otras, que se combinan perfectamente creando un aroma único y duradero. Además, la presentación de 100 ml hace que este perfume sea una excelente inversión. Lo recomendaría a cualquier hombre que busque una fragancia elegante y distintiva. Desde que probé este perfume de Dior, se ha vuelto mi favorito sin duda alguna. Su fragancia es intensa pero a la vez fresca, y me dura todo el día. Me encanta como su aroma se adapta a mi piel y siempre recibo muchos cumplidos al usarlo. Además, su presentación es elegante y sofisticada. Sin duda, es una inversión que vale la pena hacer para sentirme seguro y atractivo en todo momento. Lo recomiendo ampliamente para los hombres que buscan una fragancia única y duradera. He probado el perfume Parfum No 401 inspirado en Sauvage para hombre y debo decir que es increíble. Su aroma es intenso y masculino, perfecto para cualquier ocasión. Me encanta que sea un dupe del perfume original, ya que es más asequible pero no pierde su calidad. La duración es excepcionalmente larga, lo que significa que solo necesitas aplicarlo una vez para todo el día. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier hombre que busque una fragancia atemporal y elegante. He probado muchas fragancias en mi vida, pero el Dior Sobass Parfum Vapo 100 ml es simplemente impresionante. El aroma amaderado y fresco es perfecto para el día a día, y siempre recibo muchos cumplidos sobre lo bien que huele. La duración es excepcional, dura horas sin necesidad de volver a aplicar. Además, la botella es elegante y se ve genial en mi tocador. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier hombre que busque una fragancia de alta calidad y con estilo. La fragancia Dior Agua de perfume vaporizador Sauvage es simplemente espectacular. Desde el primer momento en que lo apliqué, me sentí más seguro y con más presencia. El aroma es masculino y al mismo tiempo elegante, perfecto para cualquier ocasión. Además, la duración es excelente, lo que me permite mantener el aroma durante todo el día sin necesidad de reaplicar. El frasco es simplemente hermoso y encaja perfectamente en cualquier estante de mi baño. En resumen, si buscas una fragancia que hable de ti, Dior Sauvage es una excelente opción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.